Fui este ave de paso y no sé por qué razón Me fui acostumbrando cada día más a ti Los dos inventamos la locura del amor Llenaste mi vida y después te vi para ti Sin decirme adiós, yo te vi para ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que me sienta mujer solamente contigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste que el silencio y el dolor Nada más amargo que el saber que te perdí Hoy busco en la noche el sonido de tu voz Y donde te esconde para llenarme de ti Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que me sienta mujer solamente contigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y que me sienta mujer solamente contigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Y quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti